Dark Crew No, 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 no Estoy buscando un chance pa' robarte Y dijiste que Tú eres pa' mí Y yo pa' ti Enquejamos cuando me das así Así, mami Porque tú eres pa' mí Y yo pa' ti Enquejamos cuando me das así Así, mami Es algo que no se puede evitar Mi sentido no puedo controlar El tiempo yo quisiera ya parar Y tu cuerpo desnudar Tu figura de Coca-Cola Mi mente y cuerpo descontrola Quiero que estemos una noche tuya sola Para besarte y tocarte toda Tú me tienes en un vibe Me atrapaste con tu cuerpo y tu baile Y aunque me falte el aire Tú eres pa' mí Y yo pa' ti Enquejamos cuando me das así Así, mami Porque tú eres pa' mí Y yo pa' ti Enquejamos cuando me das así Así, mami Así, mami Estoy cansado de perder el tiempo Esperando a que llegue el momento Y hacerte mía completa Sueño que tú seas mi nena Otra como tú no he visto, no No, 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 no Estoy buscando un chance pa' robarte Y decirte que Tú eres pa' mí Y yo pa' ti Enquejamos cuando me das así Así, mami